Gabriel Franke, piloto de Río Cuarto, ya preparándote para la segunda del Córdoba Pista. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Bien, la verdad que muy contento. Estamos dándole con el auto. El chasis ya está casi listo, nos falta la parte motriz que en eso está encargado el Diego, hay chino. Así que bueno, esperemos tenerlo listo para la semana que viene, ¿no? Me imagino que, como en la forma que lo viste en la primera, en el Oscar Caballón, llegás bastante confiado a Río Cuarto, ¿no? Sí, el auto anduvo realmente, nació muy bien, o sea, la verdad que está muy bien armado el auto. Deberíamos haber andado mejor, si no fuese por los problemas que tuvimos de la bomba de nafta, pero bueno, quedamos muy contentos y bueno, esperemos aquí en Río Cuarto pelear la punta, ¿no? ¿Y cómo fue el acostumbramiento a la Cupido 8 luego de haber corrido con una Chevy? Bien, mira, es parecido, Rubén, la verdad que no se notó mucho el cambio sin el motor, que a lo mejor tiene un poquito más de fuerza en el Ford y eso ayuda a que te saque un poquito más de abajo, pero en sí el auto es prácticamente lo mismo, ¿no? Es prácticamente lo mismo, pero si vas en un pelotón, ¿no es más voluminoso el auto para meterlo en algún huequito por ahí? Sí, no, no, aerodinámicamente es mucho mejor, eso es lo que yo veía, porque si bien de motor tenemos menos que con la Chevy, en la recta va mucho más rápido, que eso es importante. Y el chasis es, si bien es más dócil, pero no mucho mejor que la Chevy, ¿no? Desde tu inicio en esta categoría, siempre estuviste en los primeros lugares, síntomas de que te ha caído muy bien la misma. ¿Cómo te sentís para este año? Bien, mira, este año la idea era pelear el campeonato como el año pasó, que si bien el año pasó no arrancamos con esa meta, sino era de correr y recién este, pelearlo, pero bueno, este lo queremos pelear, hay que trabajar, Rubén, la verdad que es una categoría competitiva y por ahí nos privan algunas cosas que nos pasaron del auto, como sea la bomba de nafta, renear un poquito con los frenos, con un par de cosas que esos puntos hacen que a lo mejor a fin de año nos van a doler, pero la idea es campeonato y yo creo que estamos por el camino, ¿no? Y sí, lo importante es llegar y seguir sumando puntos, ¿no? Sí, es llegar, hay que llegar y bueno, lo que sí, el primordial es ganar, porque hace falta una carrera para ser el campeón y después, bueno, sumar. Andamos bien, la verdad que yo ya estaba tercero o cuarto, no recuerdo bien en alta grasa y se nos cerró el platino, que eso hizo que se quedara sin correr el auto, pero si no hubiéramos llegado en el podio, por lo menos. ¿Cómo crees que se va a comportar la CUPED hoy aquí en Río Cuarto? Le tengo mucha fe, le tengo mucha fe al cubrón, a la 2, le tengo el cubrón aquí del autódromo, yo creo que le va a venir bien, esperamos tener un poquito más de motor, que aquí en Río Cuarto se va a notar más que a lo mejor allá en el Caballon, pero bueno, eso ya está en manos de Diego y está trabajando para eso, pero creemos que vamos a andar muy bien, Rubén. ¿Te refieres a Diego Vachino, que es tu preparador, hombre de Chevrolet? ¿Qué dice de meter mano en un Ford? Y costa un poquito, costa un poquito convencerlo para que nos dé una mano con este motor, pero la verdad que yo si no fuese por él no lo podría hacer, me da una mano inmensa y bueno, me lo agarro al motor sin nada cambio, Rubén. La verdad que le tengo que agradecer a él y a la familia, a Víctor, que han trabajado un montón en el motor y si no hubiese sido por esa pava de que se cerró el platino y podremos haber llegado en el podio. ¿Intenciones o posibilidades de probar antes del día de la carrera? Y la idea, no sé si iremos terminar los dos o tres días antes el auto, la idea es dar, aunque sea cuatro o cinco vueltas acá, como para estar firme, pero de no ser así, estamos contentos y estoy conforme y creemos que vamos a andar muy bien aquí, ¿no? Gabriel, gracias por tu atención y éxito para el 17. Bueno, Rubén, gracias a vos y a todo tu equipo, que siempre se acuerdan de nosotros. Muchas gracias.